En este video vamos a ver las diferentes ediciones de Windows Server 2012 R2 que soportan el rol de Hyper-V. Básicamente, cuando nosotros adquirimos un Windows Server 2012, es importante que veamos qué edición es la que tenemos para saber si vamos a poder utilizar los servicios de virtualización o no los vamos a poder utilizar. Para comenzar, la versión de Windows Server 2012 Data Center Edition, en esta versión sí podemos correr máquinas virtuales ilimitadas con la misma licencia del servidor que nosotros adquirimos y esto va a ser por procesador físico. Quiere decir que si nosotros tenemos un servidor con Windows Server 2012 Data Center, vamos a poder correr la cantidad de máquinas virtuales que queramos, pero si agregamos un segundo procesador físico, debemos comprar una segunda licencia de Windows Server 2012 Data Center, pero básicamente podemos utilizar la cantidad de máquinas virtuales que queramos. Luego, tenemos la versión de Windows Server 2012 Standard Edition. En esta versión o en esta edición de Windows Server 2012, también podemos activar el rol de Hyper-V y con la licencia del sistema operativo vamos a poder correr dos máquinas virtuales más el sistema operativo padre o la partición padre de la virtualización. Quiere decir que en total vamos a correr una padre y dos máquinas virtuales hijas con la misma licencia. No significa que si quiero iniciar una tercera máquina virtual no lo voy a poder hacer. Lo que significa esto es que cuando yo levante esta tercera máquina, aquí voy a necesitar tener una nueva licencia del sistema operativo. Estos no son limitantes a nivel del motor de virtualización, sino que son temas meramente de licenciamiento. Entonces, tenemos dos máquinas virtuales que corren con la misma licencia del sistema operativo. Si queremos correr más máquinas virtuales, vamos a necesitar entonces comprar licencias adicionales. Luego tenemos la versión de Windows Server 2012 Essentials. Esta versión no tiene Hyper-V. Quiere decir que no vamos a decirle a un cliente que compre esta versión pensando que le vamos a montar ahí el servidor de Hyper-V porque no lo vamos a poder utilizar. Luego tenemos Foundation. Tampoco tiene Hyper-V. Y una cosa muy interesante en Windows 8 es que podemos activar el rol de Hyper-V que se llama Client Hyper-V. Y aquí necesitamos obviamente licencias para todas las máquinas virtuales que vayamos a ejecutar dentro de la máquina de Windows 8 si las fuéramos a ejecutar en producción o simplemente podemos usar las versiones de evaluación para no necesitar licencias en nuestros laboratorios. Y finalmente tenemos la versión de Hyper-V Server 2012 que este es la versión donde tenemos un entorno sin nada gráfico que es un Windows Server Core donde vamos a poder correr los servicios de Hyper-V. Necesitamos licencias para todas las máquinas virtuales que ejecutemos en este servidor y es un producto gratuito. Simplemente lo descargamos, lo instalamos en el servidor y vamos a poder correr los servicios de virtualización sin ningún problema. Adicionalmente estos servidores, como no tienen entorno gráfico, también podemos instalar las herramientas de administración remota en otra máquina o en otro servidor y de esa manera administrar estos servidores desde un entorno gráfico. Si queremos ver más datos sobre las diferencias entre las ediciones de Windows Server 2012, pueden visitar este link. Lo que los va a llevar es a la descarga de un PDF que aquí voy a mostrarlo brevemente donde vemos las diferentes ediciones de Windows Server 2012 y cuáles son las diferencias. Vemos por ejemplo que la versión de Windows Server 2012 Data Center y la versión de Windows Server 2012 Standard son exactamente iguales. Vemos que tienen la misma cantidad de conexiones, la misma cantidad de memoria, se pueden unir al dominio, direct access. Entonces vemos que estas dos columnas son exactamente iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Windows Server 2012 Data Center y Windows Server 2012 Standard? Básicamente es el derecho a los servicios de virtualización. Vemos que los dos lo soportan. Con este voy a poder correr máquinas virtuales ilimitadas por cada procesador físico. Y con esta versión voy a poder correr dos máquinas virtuales con la licencia del sistema operativo. Básicamente esa es la única diferencia entre estas dos versiones, los permisos de virtualización. Y bueno, aquí tenemos otras versiones que no vienen a nuestro caso, pero si quieren pues ver un poco más en detalle cuáles son las diferencias, las diferencias entre las ediciones de Windows Server 2012 lo pueden hacer en este documento. Bueno, en el próximo video vamos a ver los requerimientos de hardware para instalar el rol de Hyper-V. ¡Gracias! ¡Gracias!